El que saltó allá, mira, allá el salta, el salto. Ahí salió, ahí salió, ahí salió, ahí salió. Son varias noches. Mira, mira ya, míralo mucho. El placer delfín es el fin pinto. Ah, sí, el fin pinto, yo vi un fin pinto. Oye, ya está. Mira, mira esa quina. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¿Y aquí que es el cual es? ¿Se llama? Aquí es el mar. ¿Ya lo viste, María? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.